Es momento de escuchar al representante de la República Bolivariana de Venezuela, Presidente Maduro, en su elección como presidente de esta 17ª Cumbre de Jefes de Estado del Movimiento de No Alineados. Esta Cumbre tiene lugar en este país tan hermoso y le deseamos todo el éxito y prosperidad al pueblo de Venezuela, así como también más resiliencia. Y felicitamos el legado de Hugo Chávez. Quisiera también felicitar a su excelencia Hassan Rouhani, Presidente de la República Islámica de Irán, por ser Presidente del Movimiento en los últimos cuatro años, con capacidad y sabiduría que preservó las formas de hacer las cosas de nuestro movimiento en el ámbito internacional. También quisiera expresar nuestro apoyo y solidaridad con Venezuela, su pueblo y su gobierno al abordar la conspiración injerencista liderada por los Estados Unidos y sus aliados. Esto es muy similar a lo que está ocurriendo en mi país. Aquí quisiera hacer un llamamiento a los países miembros para que nos plantemos con solidaridad con Venezuela, su presidente, su gobierno y su pueblo. Señor Presidente, Nuestros estados han acordado desde Bandung y Belgrado lograr un mundo que sea más seguro, estable, donde prevalezca la solidaridad, el respeto y la cooperación, así como también el respeto por la soberanía y la integridad territorial de los países, así como también la igualdad y la no injerencia en los asuntos internos de los países, y también la resolución pacífica de los conflictos, y rechazar cualquier tipo de decisión unilateral o práctica unilateral. A pesar de que nuestros estados han acordado acerca de tales valores, lamentamos que algunos de nuestros países, algunos de nuestros estados miembros, en particular los regímenes de Arabia Saudita y Catar y otros países, en los últimos cinco años han violado estos principios, fomentando la proliferación de pensamientos y acciones terroristas, y a través de la injerencia en los asuntos internos de otros países de manera directa o indirecta, y la falta de respeto de la soberanía y la integridad territorial, con el pretexto de que se están violando los derechos internacionales y los valores del movimiento. Debemos expresar nuestra adherencia a los diez principios del movimiento y expresar nuestra postura para ponerle punto final a estas interferencias e injerencias que benefician a nuestros enemigos. Señor presidente, nos reunimos aquí en una situación muy peligrosa. El terrorismo ha cruzado todas las fronteras y ha llegado a todos los niveles de la barbaridad posible. El logro del objetivo del gobierno, es decir, ponerle fin al terrorismo, requiere de una mayor coordinación en nuestro trabajo para ponerle fin a la proliferación de organizaciones como el Daesh y otras organizaciones que están vinculadas con ella y que prevalecen en Siria e Irak. La realidad ha probado que algunos pretenden establecer alianzas en contra del terrorismo. En realidad, lo usan como pretexto para utilizar a estas organizaciones terroristas e imponer un cambio forzoso en las potencias legítimas de nuestros países. La justificación de la intervención en Siria con la intención de combatir el Daesh en base al artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas sin que haya la aceptación previa del Consejo de Seguridad y en coordinación con el gobierno sirio es una violación del derecho internacional y una mala representación de la disposición de la Carta de las Naciones Unidas. Condenamos las acciones hostiles que se llevan a cabo en contra de mi país y reafirmamos que el contraterrorismo no está limitado al Daesh y otras organizaciones. El contraterrorismo no está limitado en contra de la lucha contra el Daesh sino también contra otros grupos terroristas que reciben el apoyo de Estados Unidos y otros regímenes como Qatar, Arabia Saudita y Turquía. La única forma de luchar contra el terrorismo es de poner en práctica las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y dentro de la legitimidad internacional. Con la participación de Siria e Irak que están a la vanguardia del contraterrorismo quisiera felicitar aquí el apoyo de Rusia la República Islámica de Irán y otros amigos para con Siria lo cual ha contribuido a erradicar varios grupos terroristas y a restaurar la estabilidad en algunas de nuestras ciudades. Señor presidente, las tropas norteamericanas perpetraron una nueva acción hostil contra mi país ayer cuando cinco aviones de guerra atacaron las posiciones del ejército sirio y esto causó muertes y lesiones dentro del ejército sirio. Hay que observar que el Daesh o el Estado Islámico inmediatamente después de este ataque Daesh también atacó el lugar que ya había sido atacado hacía horas por las tropas americanas. Esto comprueba con claridad que existe un vínculo entre las tropas americanas y el Daesh y que los norteamericanos pretendiendo que era solo un error esto es simplemente una mentira y que esto está justificado por evitar implementar el acuerdo ruso-americano. Este acto hostil es un ataque muy grave en contra de Siria y su ejército y es una evidencia clara del apoyo de los Estados Unidos y de sus aliados a la organización Daesh y a otros grupos terroristas armados. Esto demuestra que los Estados Unidos realmente no están luchando contra el terrorismo. mi país hace un llamamiento ante todos los miembros del movimiento para que eleven su voz y condenen estos actos hostiles y que establezcan la responsabilidad en los Estados Unidos por este ataque y que no se repitan estos ataques e instarlos a respetar la soberanía de Siria la unidad de su pueblo su integridad territorial y que se respeten las resoluciones del Consejo de Seguridad. Los Estados Unidos no pueden atacar un miembro soberano de las Uniones Unidas y el movimiento de no alineados pretendiendo que lo que ocurrió fue solamente un error técnico. Esto no es aceptable. Esto es un ataque. Esto es un acto hostil. Y nosotros no denunciaríamos esto. Si no denunciamos esto seríamos cómplices de ellos. Señor presidente hace cinco años Siria era uno de los países más estables y seguros. Pero repentinamente esta imagen ha cambiado drásticamente ya que algunos países árabes algunos de ellos partes de este movimiento desafortunadamente participaron en un golpe de Estado en contra del pueblo sirio. Esto llevó a la muerte de miles de sirios y llevó a la destrucción de nuestro ancestro, de nuestros cultivos, al robo de nuestro petróleo y gas, a la destrucción de la infraestructura y a la toma del pueblo sirio. El advenimiento de mercenarios de todas partes del mundo hacia Siria, estos mercenarios que se llaman los djihadis de Dios. Los Estados Unidos son responsables de esta tragedia. Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y sus aliados en el área que son los regímenes de Arabia Saudita, Turquía y Qatar quienes pretendieron desde el inicio de la guerra en Siria que son amigos del pueblo sirio. Ellos han abierto las fronteras para decenas de miles de terroristas de todas partes del mundo e incluso ellos han armado y financiado esos terroristas. Algunos han ingresado toneladas de armamentos y también han entrenado a estos terroristas desde el punto de vista militar. Otros han gastado millardos de dólares de dólares para financiar la guerra civil en mi país. Otros también han alentado a través de lo que se llama la fatahua religiosa para alentar el asesinato de civiles, la violación de mujeres y el asesinato de niños. otros han utilizado sus medios para darle legitimidad a los actos de estos grupos llamándolos en algunas veces la oposición en otros casos la oposición moderada pero estas personas no se pueden llamar simplemente grupos terroristas. Por otro lado Israel apoya directamente el frente de al-Nusra en el Golán sirio el Golán sirio ocupado estos países y el régimen de Qatar ayuda a tratar y a curar a estos terroristas en hospitales israelíes. Como ya dije los regímenes de Arabia Saudita, Qatar y Turquía le dan a los terroristas armas químicas que ellos utilizan y esos regímenes utilizan sus medios para pretender acusar al gobierno sirio de utilizar estas armas químicas que ellos están proporcionando. Hay otra cara del terrorismo es el terrorismo económico mi país sufre de un bloqueo unilateral similar al que se ha impuesto sobre Cuba y Venezuela y otros países en una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas y el principio del derecho internacional así como el derecho el principio de nuestro movimiento todo todas estas prácticas han aumentado el sufrimiento de nuestro pueblo y ha forzado que muchos de ellos tengan que irse de Siria a buscar mejores lugares la guerra civil que ha sido impuesta en Siria con la participación de varios estados esta es una forma sin precedentes de guerra civil esto ha socavado la diplomacia noble y también ha mostrado la fragilidad del derecho internacional y la debilidad de los mecanismos de las Naciones Unidas el gobierno sirio estuvo abierto a todas las iniciativas y esfuerzos sinceros para ayudarle a salir de la crisis y aquí quisiera reiterar la seriedad del gobierno sirio para recibir cualquier contribución que pudiera llevar a una solución política donde los sirios solos donde los sirios solos puedan decidir su futuro sin interferencia extranjera sin interferencia árabe o regional independientemente del pretexto que se utilice y esto llevaría a ponerle fin al terrorismo a reconstruir lo que ha sido destruido por los terroristas y sus aliados y aquellos que los financian y esto llevaría a la soberanía de siria su independencia su unidad su integridad territorial y a su seguridad y la seguridad y estabilidad del pueblo sirio muchísimas gracias señor presidente gracias a la república árabe siria